Hey, ¿cómo están mi gente? Espero que estén todos bien. Aquí estoy yo poniéndome ready en un día más de vlog con ustedes para la boda de mi prima Patricia, so... Estoy late, como siempre. Espero que no me dejes embutada y déjenme derme rápido, termina de cambiarme y ponerme ready, so... Here we go, ya casi casi estoy ready. So, nos vemos ahora. ¡Gracias! 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 Te doy mi promesa Que a partir de hoy Te doy mi promesa Que a partir de hoy 5, 4, 3, 2, 1 Oh baby Papi, go Papi, go You got the one? Oh, I like that man I don't care what you're saying You're keeping that one Oh baby, go Down, down Papi, down Papi, baby, down Baby, down Baby, down Baby, down Baby, down Put the baby down Put the baby down Put the baby down Papi, baby Hey, hey Give me a picture of me and Marley Hi Marley There's a video for the vlog Fat boy and skinny boy With skinny boy and fat boy? Yeah Alright And corbata Ha 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 Ow Ow That's all there we go Pastor رف Down Rev Candree Hey No wow on the camera No No He 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!